Aquí vemos un veraneante disfrutando las playas mediterráneas. Lo que él no sabe es que al estar cerca de grandes volúmenes de agua, adentro de su cerebro se activa esta proteína, que lleva una bola de endorfina, que es la responsable de reducir el estrés, generar bienestar y una sensación de felicidad, como veremos ahora en 3, 2, 1. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien, por eso hay que tomarlas en serio, muy en serio.